Hola, muy buenas noches. Nos acompaña el notario público, señor Felipe Quilodrán, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalaba, señor Noticio? Sí, es correcto. Ok, entonces damos inicio al sorteo nuevo de Quinoa 5 y agrandado número 4296 de fecha 4 de febrero 2017. Mucha suerte, amigos. 23 10 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 24 25 Y el número 11. Los números sorteados en 9 y 5 son los siguientes. 23 2 21 15 32 35 Y 11 Continuamos con los tres sorteos de agrandado. Vamos con el primer sorteo de agrandado que premia con 10 millones de pesos. 20 16 16 16 16 3 16 16 16 16 18 18 18 19 20 32 19 Los números sorteados en la primera extracción de agrandados son los siguientes 20, 16, 3, 32 y 19 Continuamos con el segundo sorteo promocional de agrandado que premia con 10 millones de pesos 9 6 25 16 Y el número 7 Los números sorteados en la segunda extracción de agrandados son los siguientes 9 6 25 16 Y 7 Finalizamos con el tercer sorteo agrandado que es promocional y premia con 10 millones de pesos 20 32 11 26 y el número 2. Los números sorteados en la tercera extracción de agrandados son los siguientes. 20, 32, 11, 26 y el número 2. De esta forma damos por finalizado el sorteo 9.5 y agrandado número 4.296 de fecha 4 de febrero de 2017. Cualquier información adicional que necesite no olvide ingresar a www.lotteria.cl Muchas gracias, buenas noches.